¡Suscríbete! 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 ¡Ayudín, ayudín, ayudín, playa! ¡Suscríbete! ¡Vamos allá! ¡Voy el fim, mujeres! ¡Voy el minoèmes! ¡Voy el minovenya! ¡Voy la misma வeren! ¡Como el pañil! ¡Voy el fin, mujeres! ¡No era llala de allí! ¡Y el día era fácil, a lijory! ¡A ver, sättid! 2 2 2 3 4 4 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 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 16 16 15 16 15 15 16 16 16 16 16 17 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 16 17 18 18 19 19 19 20 20 20 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 23 23 24 24 22 22 22 22 22 23 22 23 23 25 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 24 24 25 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 ¡Gracias!